El gol de la América esta semana en Siempre, Siempre, Siempre sobre la jugada con Gilberto Jerwood. Hoy en día, profe, ¿qué cree usted que está afectando, por ejemplo, para que no tengamos tantos jugadores en el extranjero? Porque, si bien es cierto, tuvimos jugadores en su momento, prácticamente una selección completa que jugaba fuera del país. Y no solamente que jugaban fuera, sino que jugaban en buenas ligas. ¿Qué está pasando hoy en día? Mira, hay una cosa que para mí es importante. ¿Qué se está dando? La globalización es en todo el mundo. Entonces, ahora competimos con un montón de países. Anteriormente, era menos. Y esa exigencia nos ha llevado, en vez de evolucionar para bien, nos hemos quedado. Nos hemos quedado. No estamos viviendo la mejor generación de jugadores. Indudablemente, se sienten en el país. Y para los objetivos que se persigue, esperemos que pronto pase esta mala racha y vuelva la producción del material humano en el país lo antes posible. No. 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 Gracias por ver el video.